Allá va Tori con una borinquete Cuando yo te conocí sentí una gran emoción Porque al contemplarte a ti saltaba mi corazón Cuando yo te conocí sentí una gran emoción Porque al contemplarte a ti saltaba mi corazón Desde entonces por ti siento loca desesperación Vives en mi pensamiento, me estás matando de amor ¡Muélete! ¡Vivo que brota! Tus ojos mi borinqueña y tus labios de rubí Son los que me hacen sufrir esta dolorosa pena Tus ojos mi borinqueña y tus labios de rubí Son los que me hacen sufrir esta dolorosa pena Escucha con atención lo que te voy a decir Si tú desprecias mi amor, ¿para qué quiero vivir? ¡Gracias!